Los nervios han atravesado las bolsas de todo el mundo que han reaccionado con desconfianza a la compra de Credit Suisse por UBS. Las acciones del banco rescatado se han desplomado casi un 60% y los mercados europeos que han abierto con caídas se han dado la vuelta después de una nueva llamada a la calma del Banco Central Europeo. Volvemos contigo Arturo Lopo, ¿cómo están las cosas ahora? Pues teñidas de verdes, subidas por encima del 1% en la práctica totalidad de parques del viejo continente. El IBEX 35 sube más de un 1%, prácticamente no hay ni un solo banco que esté todavía cotizando en territorio negativo, al igual que está ocurriendo con uno de los bancos implicados en esta operación. UBS ha pasado de desplomarse un 14% a subir ahora con fuerza muy cerca del 6%. Credit Suisse, en cambio, sigue desplomado, sigue en caída libre cerca del 60%. Se está depreciando en estos momentos. Los inversores han ido recuperando poco a poco la confianza, sobre todo tras la apertura en positivo de Wall Street y después de que los reguladores y supervisores europeos hayan dicho que en la Unión Europea y en la zona euro, cuando se rescata un banco, quien asume primero las pérdidas son los accionistas y luego los inversores y bonistas, y no al contrario como ha ocurrido en Suiza. Las caídas bursátiles de primera hora se han volatilizado de momento al quedar claro que UBS no cargará con todo el coste de la operación. No se puede interpretar el movimiento en el muy corto plazo de los mercados financieros porque tienden a sobrereaccionar. El Banco Central de Suiza va a acabar apoyando directamente con liquidez a la operación de compra de Credit Suisse por parte de UBS. No se trata de un rescate público de Suiza, sino de una red de seguridad para dar estabilidad a la operación y calmar a los mercados. Es la mejor solución para restaurar la confianza, decía el jefe del gobierno federal suizo, y la mejor forma, añadía, de manejar el riesgo para nuestro país y sus ciudadanos. El regulador bancario elbético está dispuesto a inyectar hasta 100.000 millones de francos suizos, algo similar en euros, y el gobierno federal a cubrir hasta 9.000 millones en pérdidas, el total del agujero declarado por Credit Suisse. Los accionistas de este banco también asumen pérdidas, pero no lo pierden todo como habría ocurrido en caso de quiebra. La operación cuenta con el apoyo, además de la Reserva Federal, el BCE y otros tres grandes bancos centrales del mundo. Desde hoy y hasta por lo menos finales de abril, abren sus grifos de liquidez para... No porque los bancos centrales sepan algo que el resto de los agentes no sabemos, sino para tratar de evitar una sobrerreacción de los mercados, que en caso de que se produzca puede provocar problemas a la economía real. Aún así, las tensiones bancarias pueden ralentizar aún más la actividad, lo que según los analistas debería aconsejar a los bancos centrales frenar sus subidas de tipos de interés. Aquella madrugada del 20 de marzo, los misiles estadounidenses llovieron sobre Bagdad. Las primeras bombas caen sobre Irak. En poco más de un mes, las tropas de Washington entraron en la capital iraquí. Las supuestas armas de destrucción masiva del régimen iraquí, nunca encontradas, fueron el pretexto para derrocar a Saddam Hussein, uno de los dictadores más sanguinarios de Oriente Próximo, que fue juzgado y acabó en la horca. El problema no era cómo ha hecho a Saddam Hussein, que no era muy complicada, dada la superioridad militar de Estados Unidos. El gran problema es qué hago al día siguiente. Irak se sumió en años de violencia entre chiíes mayoritarios, suníes y kurdos, con constantes atentados y ataques a los estadounidenses. La situación perfecta para el fortalecimiento de grupos terroristas como Al-Qaeda, de la que surgió el Estado Islámico. El ISIS estableció un califato de terror en gran parte de Irak y Siria y realizó numerosos atentados en Occidente. Estos 20 años han dejado alrededor de 200.000 civiles muertos. Estados Unidos ha reducido paulatinamente su presencia militar y política en un Irak que trata de no convertirse en un Estado fallido. Y en estos momentos seguimos en ese pulso. Es decir, cómo se logra un equilibrio entre kurdos, suníes y chiíes en un Estado donde la mayoría es chií y donde el vecino iraní juega claramente a su favor. Un Irak que intenta llegar a ser una democracia pero que sigue con elevadas tasas de corrupción y violencia y en el que Irán y China están llenando el espacio dejado por la retirada estadounidense. Xi Jinping llega a Rusia invitado por su aliado Vladimir Putin. Le han recibido con honores de Estado en el aeropuerto moscovita de Fnúkova. Después ha recorrido en su coche blindado las calles de la capital rusa, donde han puesto estos carteles para darle la bienvenida. Para el poderoso líder chino es su primer viaje al exterior desde que fue reelegido para un histórico tercer mandato. Y es el primer dirigente mundial que se encuentra con Putin desde que pesa sobre él una orden de arresto decretada por la Corte Penal de La Haya. Moscú dice que procesará al fiscal y a los jueces de ese tribunal al que ni Rusia ni China reconocen. La visita de Xi llega después de la gira de Putin este fin de semana por los territorios ocupados de Ucrania. Dice el Kremlin que Rusia y China reforzarán estos días su relación estratégica. Xi sostiene que sus países son dos socios fiables. Y por supuesto hablarán de Ucrania. Putin le aclarará a Xi su postura, han dicho. El presidente chino se ofrece para mediar. Un papel que no todos den con buenos ojos por la ambigüedad de Pekín en este conflicto, más bien escorada hacia Moscú. No apoya explícitamente la invasión, pero nunca la ha condenado. Los de Abascal insisten en que su moción es necesaria y tiran de Inoni ante la falta de apoyos y la filtración del discurso de Tamames. No será un discurso radicalmente diferente y lo que da un poco es una oportunidad, como daban algunos profesores en mi época, de hacer un examen con apuntes. Pero es que yo he visto a gente suspender exámenes cuando se les deja con los apuntes y todo. No entienden cómo el PP les da la espalda y opta por la sanción. Y al PP también se dirige el gobierno. Acusan a Feijóo de falta de valentía por no acudir y por no votar en contra. Lo que va a hacer Feijóo absteniéndose a esta moción de censura de Vox es ligar, atar su futuro político a la extrema derecha. Que podríamos decir que esta moción de censura son las capitulaciones matrimoniales. El PP defiende que no se deja marcar el camino ni por Abascal ni por Sánchez en una moción que califica de show. La posición que tiene el Partido Popular no le gusta ni a Vox ni a Pedro Sánchez. Luego debemos de ir bien. Y a nosotros nadie nos va a llevar al ejercicio de la política de una manera que no compartimos, que es la de la trinchera y la de los bloques. Otros partidos de distinto signo tampoco apoyarán a Vox. O sea, votar en contra de esta moción porque nos parece un esperpento. Es igual, nosotros no volem votar un presidente español. Unidas Podemos reitera su propuesta de que sean mujeres las que respondan a Vox. Creo que sería bueno que Yolanda Díaz tomara la palabra. Hoy Yolanda Díaz ha confirmado que pone fin a su proceso de escucha y el 2 de abril previsiblemente anunciará su candidatura a las generales. El tope al 2% del alquiler es una medida insuficiente según los inquilinos e ineficaz, dicen los propietarios, porque reduce la oferta y hace subir el precio. ¿Qué puede suponer? Pues que viviendas nuevas que se incorporan al mercado de alquiler incrementen la renta para evitar ese menor ingreso que se está produciendo. En el último año el precio del alquiler ha subido un 9% de media, aunque en las grandes capitales las cifras están disparadas, con Málaga, Barcelona y Valencia a la cabeza. Los inquilinos saben que hasta 2024 no sufrirán una subida importante de la renta, pero les preocupa que se disparen cuando acabe esta medida a final de año. No solo es que no deban subir por encima del 2%, es que los alquileres deberían bajar, con lo cual esta ha sido una medida muy de mínimos, una limitación extraordinaria, pero lo que necesitamos es que el precio del alquiler baje. El sindicato de inquilinos calcula que las familias en alquiler se han ahorrado de media, con este tope, 660 euros anuales y piden al Congreso que la ley de vivienda que tramita lo haga indefinido. Para la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler ha supuesto pérdidas de 2.000 euros al año. El caso provocó gran conmoción. Alex estuvo desaparecido muy poco tiempo. Hoy el único acusado ha sido el primero en declarar. No sé lo que pasó. Yo a veces pierdo la conexión con la realidad y cuando me doy cuenta, pues, que ha pasado, que ha pasado. Según la Fiscalía, el 28 de octubre de 2021, Alex, de 9 años, participaba en este parque del Ardero en una fiesta de Halloween. Antes de la cena, su madre ya había alertado a los servicios de emergencia por su desaparición. Poco después, el acusado fue localizado con el cuerpo del pequeño en brazos en un edificio cercano. Como están diciendo de deshacerme el cadáver y que si esconderlo, pues no. Eso está ridículo que hagas malas intenciones. Vamos a ver, escúcheme. Mi intención era pedir auxilio y ayuda. Él hoy ha negado los hechos, pero las acusaciones sostienen que además de asesinar al niño, lo agredió sexualmente. Estamos pidiendo la prisión permanente revisable por el asesinato de Alex y 15 años más por la agresión sexual que fue anterior a matarlo de aquella forma tan inhumana. Fiscalía y acusaciones piden para él prisión permanente revisable. Cuando ocurrieron los hechos, el hombre estaba en libertad condicional por otro asesinato y agresión sexual en 1998. 1998.